La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero de una banda de ladrones que ingresó al domicilio de un sargento de la Secretaría de la Defensa Nacional, apoderándose de su arma de cargo. El hecho fue reportado pasadas las 21 horas sobre la calle 35 de la colonia Lomas de Zapalíname, a donde llegó Eric para descansar y prepararse para reintegrarse a sus labores al día siguiente, pero se percató que una de las ventanas estaba forzada. Al ingresar al domicilio, el militar hizo una inspección rápida y se percató de diversos faltantes como televisores, computadoras, así como un rifle tipo mosquetón que se encuentra a su cargo. De inmediato dio aviso a las autoridades y fueron elementos municipales quienes llegaron primero y se entrevistaron con el afectado y después solicitaron la intervención del grupo de robos de la Fiscalía. Trascendió que los sujetos desmontaron una protección del domicilio y quebraron el vidrio para ingresar y cometer el ilícito. Teniendo tiempo suficiente para apoderarse de todos los objetos de valor, los vecinos señalaron que el atraco fue cometido por un grupo de pandilleros que se dedican a asaltar y robar en casa habitación. Aporte importante que sirvió a la Fiscalía para identificarlos y armar una búsqueda intensiva de los ladrones. Para Telezócalo, Daniel Revilla.